Solo a tu lado quiero vivir Cielo se vuelve Dime qué hacer si no estás aquí Solo a tu lado quiero vivir Vivir Tu lado quiero vivir Yo no me quiero morir ¿Cómo es posible que Cielo haya acabado con Los dos únicos amores de mi vida? Rogelio Yo te juro que me arrepiento de todo lo que he hecho Pero por favor, por favor, Rogelio, por favor Yo no te voy a matar No decir A ti te está matando Todo el amor que sentías Fue el hombre que hubiera Yo te maldigo, Rogelio Paz Mi muerte será rápida En cambio tú Vas a morir solo Viejo Encerrado el resto de tu vida Recordando mis palabras Mi recuerdo Será tu infierno en esta tierra ¡Mírame bien, Rogelio! ¡Mírame bien! 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 ¿Qué es lo que pasa, Pacheco? Mira, papá Tenía que venir porque la cosa se puso seria Fígúrate que apresaron a Díaz Y a ti te está buscando el fiscal ¿Qué tal? ¿Cómo es la cosa, Pacheco? Bueno, parece que te quieren nombrar jefe de policía No sé, no sé Espérate un momentito ¿Cómo es eso el que...? Ya, explícate ¿Que te pidieron a Díaz? ¿Por qué? ¿De que lo acusan? Ya te explico, mira Mauricio de la Vega fue declarado inocente Es decir, está libre Y Rogelio Viva lo está buscando a la policía ¡Ay! ¡Gracias a Dios! ¡Libre! ¡Mauricio está libre! ¡Qué noticia! ¡Gracias! Bueno Bueno, yo no quiero dejarte Usted no me va a dejar, Mauricio No me va a dejar No me va a dejar Deja estar diciendo estupideces Sí, ya Yo no quiero regañarte Ya estás grande para eso Es que... No depende de mí, Juana No, sí depende de ti Sí depende de ti No te acuerdas todo lo que me contaste Que luchaste antes ¿Ah? Todo lo que luchaste para seguir vivo Para tener un hijo Sí Es verdad Bueno, ahora la tienes Tienes una niña Y una mujer que te ama que soy yo No sé Una mujer que... Que te va a hacer feliz por el resto de tu vida Que van a ser muchos, muchos años Bueno Amor, a pesar de todo eso Tienes que prepararte para lo peor Tenemos Que prepararnos para lo peor No, señor, esto no puede estar ocurriendo, por favor Nuestra historia no puede terminar así, Mauricio No después de todo lo que luchamos para estar juntos Información importante El conocido empresario, Mauricio de la Vega Quien fuera acusado del asesinato de su socio y amigo, Francisco Rojas Fue puesto en libertad La noticia fue confirmada por nuestro corresponsal en la zona Ahora se sabe que el también conocido hombre de empresas, Rogelio Vivas Es buscado por las autoridades como el verdadero culpable del sonado asesinato de Francisco Rojas Seguiremos informando Bueno, y entonces, Enriqueta, ¿qué es lo que estás haciendo? Bueno, dejando todo en orden para la persona que Alfredo va a dejar en administración Ahorita te iba a llamar para ponerte al tanto ¿Al tanto? ¿Al tanto de qué? Me voy por unos días, Armando ¿Cómo es la cosa? Ay, sí, yo sé que te suena un poco loco, pero es que Necesito desaparecerme, aunque sea por dos días, no sé Y bueno, como ya parece que todo se está resolviendo, pues Yo necesito apartarme para clarificarme yo un poco Te entiendo Sí, y me parece bien que te vayas Además, bueno, yo no creo que vaya a haber ningún problema Ya la administración está al tanto Y bueno, yo quisiera que tú te encargaras de todo Tú no vas a tener ningún problema, ¿verdad? No, no, para nada, no te preocupes Debo confesarte que Me alegra mucho que confíes en mí Claro que sí, Armando Tú lo vas a hacer muy bien Y bueno, como yo también lo quiero hacer bien Y quiero volver a mi ritmo de trabajo, pues Sí, necesito apartarme un rato, Armando Y limpiarme la cabeza de una cantidad de cosas que me están estorbando No te preocupes, chica, que cuando regreses volveremos a hacer el trío de guerra Mauricio, tú y yo para lo que salga Claro que sí, Armando, claro que sí, así va a ser Nosotros tres, porque de Sireno ha vuelto a aparecer Y si aparece, realmente no creo que quiera seguir luchando por la revista Si es que parece Yo no quiero ser pesimista, pero con ella Se puede pensar lo peor Dígame, ¿qué hacemos, patrón? Aló, se hizo yo ¿Qué pasó? Una foto ¿Pero cómo? Sí entiendo, no puedes hablar ahora Adiós Bendita sea Patrón La inútil La estúpida de la fotógrafo Presentó unas fotos donde aparecemos tú y yo Cargando el cuerpo de Francisco Y lo hizo ante un juzgado Dígame, ¿qué hacemos, patrón? Lo mejor es salir por la costa Estoy seguro que aeropuertos y alcabala deben estar vigilados Vamos Cualquier cosa que necesites me llame Gracias Un milagro Un milagro es lo que yo necesito Mauricio, ya, por favor ¿Qué es lo que tú quieres? Que yo te caiga a golpe, ¿ah? ¿Tú me caerías a golpe? Sí, Mauricio, a golpe, a pellico, a cachetada, a patada, lo que sea, con tal de que reacciones Mi amor, escúchame Yo sé que es difícil Pero tú tienes que hacerme caso Hay que prepararse para lo peor Mauricio, ya, deja de estar diciendo tonterías, ¿eh? No, 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 no es una tontería Mariana es mi hija Tú eres mi mujer Y si a mí me pasa algo, yo... Yo quiero que... Que ustedes queden resguardadas de todo Cállate la boca, ya Juana, Juana, por favor Juana, por favor, nada, Mauricio Nada Si tú antes luchaste por superar esta enfermedad Pues ahora no es que... No es que vas a luchar, es que te la vas a llevar por delante, Mauricio ¿Me estás entendiendo? Por tu hija, por mí, por ti mismo, ¿me entiendes? O los tres vamos a ser felices O a los tres nos toca la mala, tú decides Te mostraré lo que siento Solo a tu lado Quiero vivir Quiero vivir No sé qué decir, y no está bien Y tengo un presentimiento aún peor No, tranquila, vieja Libio Tú y yo hemos vivido demasiadas cosas No me digas tranquila cuando tú sabes que yo tengo la razón Es que yo no sé, mamá Yo pensé que cuando yo me eché la culpa de decir encima Era porque ella iba a encontrar un camino mejor Que iba a ser diferente En definitiva que iba a poder encontrar una felicidad Yo lo sé Lo sé Pero da rabia, mamá Porque parece que el destino se empeña en enmarcarle a cada uno su camino Como ve, la situación es bastante comprometedora para el jefe Díaz Bueno, sí, según este informe de la Dirección de Policía Interna No solamente tenía contactos, sino al parecer negocios con el señor Vivas, ¿no? Sí, por lo que suponemos que debe estar involucrado en todo lo que hizo Rogelio para echarle el muerto al señor Mauricio Sí, tiene, tiene lógica Como ve, no me quedó otra opción que destituirlo Hasta que se le abra un juicio en su contra Bueno, es una lástima por el comisario Díaz Porque hubo un tiempo en que llegó a ser un policía honorable Sí, como lo es usted ahora Muchas gracias, muchas gracias Por lo tanto, aquí está el oficio con el nombramiento del nuevo jefe de policía Salvador Méndez Claro, si usted lo acepta Con todo lo que está pasando en su vida Y sin embargo, aquí todo está en orden La chica profesional y trabajadora que siempre estuvo sobre la mujer Por eso, déjame que yo pase y regrese, oye Que pase, ¿no? Que el señor, bueno, no me quiere creer que la señorita Enriqueta se fue, señor Hernando Bueno, ok, ya vi que no está acá, entonces me tocó ir a su apartamento No, no, tampoco está en su apartamento ¿Cómo? Enriqueta se fue, pero de la ciudad Bueno, Enriqueta, vamos a desconectarnos de todo A una isla bien lejos, sin radio, teléfono, ni nada que tenga que ver con el mundo exterior Vamos a ver si así me encuentro de nuevo Eh, disculpe señorita, ¿viajas sola? Sí, como debe ser Muy bien, tome, aquí tiene su pasaje Gracias, hasta luego Hasta luego Yo la perdí La perdí para siempre Chico, es que yo no sé que vio ella en ti No, no, tranquilo, tranquilo, yo no quiero pelear, te lo estoy diciendo sinceramente porque Yo creo que ella sigue enamorada de ti Eso sí me parece muy raro que lo digas tú Lo que pasa es que Enriqueta Es una mujer que vale su peso en todo, hermano En oro, en piedras preciosas Enriqueta es la mujer Sí, yo lo sé Lo que pasa es que yo con ella ya no tengo vida En cambio tú No sé, chico, mira, esa mujer Para que haya tomado la decisión de irse unos días es porque algo la tiene mal Y para mí que ese algo eres tú, no tengo duda Es que Tuve miedo, pues, me encontré a la mujer que podía retenerme para siempre Y me eché para atrás Sí, yo sé de eso Y llega un día en que uno consigue Algo que es muy fuerte, algo que es definitivo Y uno no puede poner retroceso, hermano Tienes razón Yo creo que eso fue lo que le pasó a Enriqueta La que contigo encontró Ese lugar donde ella Quiere permanecer Bueno, por lo menos eso fue lo que sentí hace un rato cuando se fue Chavo, ¿tú me estás queriendo decir que hace un rato es que se fue? Sí Entonces eso quiere decir que a lo mejor la puedo localizar ya, ubicarla ¿Tú sabes para dónde se fue? No, en realidad no lo sé, pero puedo averiguarlo ¿Quién sabe la agencia de viajes donde ella siempre contrata los pasajes para la revista? Ellos deben saber seguro Alfredo en Colombia Al lado de su abuelo, protegiéndose de su padre Rogelio perseguido por la policía y mi Carlotica en una casa de rehabilitación ¿Cómo fue que llegamos a todo esto, Humbertico? Poco a poco, mamá Llegamos poco a poco Aunque usted no lo crea Y usted siempre lo decía, ¿verdad? Que esta familia no iba a llegar a ninguna parte No sé si a ninguna parte, pero... De que íbamos mal, sí, siempre lo supe Y usted no lo decía, mi hijo, y nosotros no le prestábamos atención ¿Para qué me iban a prestar atención, mamá? Si ni siquiera yo mismo sabía qué hacer con mi propia vida Creo que ese fue el problema desde que papá empezó a tener el... Poder de poderes Que todos pensamos que hiciéramos lo que hiciéramos Nunca nos iba a pasar nada malo Y era una gran mentira Sí Era mentira Humbertico Ojalá usted algún día me pueda perdonar, mi hijo Porque es que yo sé Yo sé que yo a usted por culpa de todo esto Terminé haciéndole mucho daño a mi hijo No, mamá Por favor Venga, ¿sí? O sea, me ponga así Por el hombre más noble, justo y honesto que he conocido en toda mi vida Mi marido ¡Eso es mi jefe! ¡Adiós! ¡Felicitaciones, mi amor! Hombre, yo sabía que contigo La suerte se me iba a enderezar rapidito y la vida me iba a cambiar Bueno, a los dos, a los dos nos cambió la vida para bien, ¿no? ¿Qué pasa? No, mamá, vamos a ya no sé No olvidas el nombre Demostraré lo que siento Demostraré lo que siento Demostraré lo que siento Demostraré lo que siento Que me desandrate el corazón Que me hará oficia a la nación ¿Qué importa, qué importa, que tu vida es como el carnaval, que tarde o temprano volverás? ¿Qué importa, qué importa, que yo te quise demasiado, que nadie te ha querido como yo? Así es la vida, encaprichosa. Ay, mi amor, mi amor, por fin llegas. Mariana, está ya arriba en su cuna, ya está dormidita. Pero, bueno, ¿y tú por qué traes esa cara? Ay, yo que estaba ansiosa, esperándote para felicitarte por lo de la libertad de Mauricio. Mauricio, no está libre nada, por favor. ¿Cómo? Pero, bueno, y lo de la ampliación de las fotos y luego Pacheco que vino aquí diciendo que... Sí, sí, todo eso resultó, Abby, todo eso resultó. Mauricio está libre de toda acusación, de lo del asesinato, pero no... Pero no está libre, y yo no lo sabía, y yo no lo sabía. ¿Cómo? Resulta que mientras él estaba en la cárcel había tenido, bueno, una que otra recaída de una enfermedad incurable que él tuvo hace muchos años. Ay, Dios mío. Pero, bueno, ¿y dónde está ahora, mija? Está en la clínica. Ay, mi pequeña, mi vida. Las dificultades no se terminan. No, no se terminan, pero se van a terminar porque me cansé. Me cansé, Abby. No me voy a dejar vencer, no me da la gana, porque resulta que Mauricio es el hombre de mi vida, es el padre de mi hija, es el amor de mi vida, ¿entiendes? Es mi piso, es mi suelo, es mi cielo, es mi alimento, el agua que bebo, es mi vida. Y que Dios me perdone, pero no me lo vas a quitar. Él no me lo va a quitar. Y me voy para el hospital, le voy a agarrar a mi hija y vamos a estar los tres, ahí, hasta el final. Porque si Dios me lo va a quitar, me lo va a tener que quitar en mi cara, para que me vea, para que me vea en los ojos y vea todo el amor que yo siento por ese hombre. No me lo va a quitar. Bueno, ¿y qué estás haciendo aquí? ¿Cómo llegaste? Bueno, llegué igual que tú, en un avión. Ahora, si me preguntas qué estoy haciendo acá, eso sí me tomaría mucho más tiempo explicártelo. Manuel, mira, yo me vine para acá porque, bueno, porque me quiero alejar de todo, ¿ves? Y yo supongo que ese todo me incluye, ¿no? Bueno, no te preocupes, Enriqueta, que yo de verdad no quiero imponerte mi presencia. Solo te pido, por favor, que me permitas explicarte lo que estoy sintiendo y nada, pues, luego me voy. ¿Puedo? Claro. ¿Tú sabes lo que es una oruga? ¿Cómo? Bueno, me vas a disculpar la metáfora, pero es la única manera que encontré para explicar lo que estoy sintiendo. Tú sabes que, antes de conocerte, y por muy libre que yo me pudiera sentir, no era más que eso. Una oruga habitaba en mi cómodo y limitado caparazón. El eterno adolescente, cuidando a su familia, a su mamá, a su hermana, a su sobrina. Acababa con los libros, con la misma rapidez con la que terminaba mis relaciones con las mujeres. Todo sin compromiso y nada, pues, muy divertido a la vez. Pues, no me dices nada nuevo. A ese Manuel yo lo conocí. No, porque contigo, esa oruga, finalmente se convirtió en una mariposa. Muy bien. Y como una buena mariposa, pues, se extendió las alas y se fue a volar, ¿no? Felicitaciones, Manuel. Te quedó muy bien la metáfora. Merezco tu cinismo. Es verdad, pero déjame decirte que tu interpretación de lo que me pasó está equivocada. Es que, ¿acaso hay una segunda parte, Manuel? Sí. Hay una segunda parte. Y es que contigo, esa mariposa aprendió a volar amándote. ¿Sabes qué me pasaba, Enriqueta? Que yo sentía que comprometiéndome contigo, iba a cometer los mismos errores que mi papá. Y eso me paralizaba por completo. Manuel, ¿y qué es lo que cambia ahora? Es que encontré algo que me paraliza mucho más. Y si me voy a perder. Porque te amo. Háblate con el capitán, Camacho. Sí, señor. En dos minutos ya vamos, patrocito. Perfecto. Ya veré cómo hacer para volver a salirme con la mierda. Señor Rogelio Vivas, queda detenido en nombre de la ley. Ya la guardia costera sabe todo. Está en tanto de todo, así que no ponga resistencia. Solo a tu lado quiero vivir sin ti. ¡Ay, mami! ¡A Salvador lo nombraron jefe de la policía! ¡Qué alegría, mija! Se lo merece, se lo merece. ¡Ay, estoy tan orgullosa de ese marido mío! Claro, no, no, es para menos. Mira, ¿Ihuana dónde está? Apareció, por lo menos llamó o algo. Bueno, sí, ella estuvo por aquí, por la casa, sí. O sea, vino y después se volvió a desaparecer. Eso fue que se fue a la escapada con Mauricio. No, me imagino. No, 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 exactamente, mija, no. Ay, mamá, pero espérate un momentito. Cuéntame, termina de contarme, mija, porque francamente, tienes una cara extrajera. Bueno, sí, ella estuvo con Mauricio, sí, pero no en una escapada apasionada, no, no. En la clínica, mija. No entiendo. Bueno, es que parece que Mauricio está muy delicado de salud y de una enfermedad, una recaída, de una enfermedad que sufrió hace años. Aquí está el detenido jefe. Creo que no necesita presentación. Claro que no, Pacheco. Este criminal es archiconocido por estos lados. Siéntese. Me imagino que está al tanto de sus derechos. De todas maneras, se los voy a decir. Caramba, felicitaciones. Qué sorpresa, ¿no? Imaginé que usted fuera el nuevo jefe, ¿no? Haciendo rápido, ¿no? Felicitaciones. Tiene derecho a un abogado y a no dar declaraciones ante el sometimiento a juicio. Lo bueno de su nombramiento es que le otorga un poder que si se sabe manejar, pues podría ser mucho dinero. Le aconsejo, señor Vivas, que no haga ese tipo de comentarios, que lo pueden hundir más. Digo, si es que se puede, porque, aunque a usted no le parezca, en este oficio todavía quedamos personas que trabajamos en él por convicción y por principios. Y eso no tiene precio, Vivas. Juan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo qué? ¿Ya siento aquí? ¿Cómo que qué hago yo aquí? ¿Tú no estás aquí? Bueno, Mariana, y yo tenemos que estar aquí contigo. Disculpe, señor. Yo tenía entendido que usted era el que iba a quedarse acompañando al señor. No, disculpe, señorita. Este, esta niña que está aquí, ¿verdad? Ese es su papá. Entonces, la niña y yo nos vamos a quedar aquí. ¿Ok? Pero, pero ya va, pero mi amor. No, 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 ningún pero, Mauricio, por favor. Mariana y yo nos vamos a quedar contigo, el tiempo que sea necesario. Tú eres nuestra vida, Mauricio. Y yo me voy a quedar aquí para recordártelo todo el tiempo y cada instante. Ya, ya. Bueno, de verdad, no va a ser fácil. Mira, los tratamientos, yo no quiero que mi hija y tú. Mauricio, Mariana y yo lo único que necesitamos es estar junto a ti. A mí no me importa nada, ni tratamiento, ni nada de eso. Nosotros nos vamos a quedar aquí contigo, ¿entiendes? Y no te estoy pidiendo permiso. Ni a ti, ni a nadie, ni a la tía Eva, a nadie. Nosotros nos vamos a quedar aquí. Hasta que tú salgas con nosotras. ¿Ok? ¿Sabe algo de decir ahí? Nadie nos ha dicho nada y tampoco sabemos nada de Rogelio Viva. Rogelio Viva fue apresado. Ya está en manos de las autoridades. ¿Y mi hija estaba con él? Sí. Estuvo con él. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Caramba, yo lamento tanto tener que venir a darles esta noticia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con mi hermana? Aún no sabemos cómo ocurrió, pero... El cuerpo de Desiree fue encontrado por unos pescadores en el mar. Murió ahogada. Me llama cuando termine, señor Amparo. Sí, no se preocupe, oficial, que voy a demorar poco. Desgraciadamente, hay pocas cosas que decir. ¿Qué pasó? Rogelio, vea que vine porque... A pesar de los años que viví a su lado con los ojos cerrados... Por no ver tantas cosas horribles, he tenido que abrirlos de golpe, ¿cierto? Y no crea que no me duele verlo aquí. Porque a pesar de todo, yo lo amé, ¿sabe? Lo amé ciegamente, Rogelio. Quizás de la única manera que he podido amarlo. A ciegas. Pero será que me llegó la hora de no cerrar más los ojos, pues. Y aunque duela mantenerlos abiertos... Porque hay que ver, Rogelio... Las cosas horribles que he tenido que mirar. Pero me da fuerzas pensar que... Que se lo debo a mis hijos. O por lo menos intentar hacerles... Hacerles ver que hay otra vida. Otra vida distinta a la que nosotros les enseñamos. Ahorrame el discursito, por favor. No se preocupe, Rogelio. Que es el último que escuchará de mis labios. Oficial. A ver, a ver, a ver la reja, por favor. A ver, a ver... A ver... Que es muy difícil de creer... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No lo acepto! ¡No quiero! ¡Por favor! Tú vas a estar conmigo, tú vas a estar conmigo hasta que los dos seamos dos viejos chuchomecos, ¿ok? ¿Por qué? Juan, Juan. Mi amor. Por favor, Mauricio. Por favor. Mariana, Mariana va a estar con nosotros y la vamos a ver crecer y nos va a dar muchos nietos, ¿ok? No te imagino a ti, viejita, ¿no? Bueno, pues ve imaginándotelo entonces. Mauricio, vamos a llevarte al quirófano. Venga. Chao, mandé a pedir la camilla. Bien, bien, bien. Gracias. A ver, dame, dame, Mariana. Ok. ¿Dónde está mi princesita? Mi gran milagro. Escúchame, escúchame. Tu mamá y tú son lo más, lo más hermoso que me ha pasado en esta vida. En Chuchu, mi Marianita. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? No, 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 no. ¿Dónde está mi mamá? ¡Epa! ¿Cómo está mi hijo precioso? ¿Cómo está esa princesita? ¿Ah? ¿Dejo papá? Sí, sí, papá, ¿dejo papá? Mami, a ver, papá, repítelo. Ya, ya, sí lo dijo, claro que lo dijo. Papá. Mari, 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 Mari. ¿Buenas? Dios mío, pero pensé que no me iban a llegar y entonces... No, lo que pasa es que, Eva, tú sabes qué tal. Me pasó buscando por el estudio y, bueno, tuve que dejar unos clientes ahí bien importantes esperando, así que espero que esta reunión sea bien importante y que me las guste. Ay, sí, desde que montaste el estudio ese de fotografía y te convertiste en uno de los fotógrafos más cotizados del país, entonces, ay, sí, no se puede ni hablar contigo. Lo dirás en broma, pero ahora entre su trabajo y el mío, pues ya no faltan horas para estar juntos, así que esta emergencia es perfecta para tener una excusa para estar juntos. ¿De qué se trata todo? Bueno, siéntense, pónganse cómodos, que tengo que llamar al resto de las familias, porque es con todos, ¿no? ¿Sí? ¡Mami! ¡Ami! ¡Mami, suena! Sabes qué, Mauricio, yo quiero pedirte disculpas porque, bueno, en todo el tiempo que estuvimos juntos, las cosas llegaron a tal punto que me avergüenzo. Carlota, Carlota, por favor, yo no te guardo rencor. Además, me siento tan, tan, tan agradecido de la vida que, bueno, yo no podría. Cuando estuve recluida en la casa de reposo, me enteré de lo de tu recaída y, gracias a Dios, pudiste superarlo otra vez, ¿no? Recordar que la muerte está a la vuelta de la esquina no siempre es malo. Me hace, bueno, me hace valorar más cada minuto de vida. Ay, Mauricio, yo deseo de verdad que todos esos minutos se te conviertan en años. Bien, entonces, háblame de ti. Me casé otra vez. Sí, me esperé. Sí, y nosotros nos vamos a ir a vivir un tiempo al exterior y por eso quise venir a verte. Y no te creas, no fue fácil, sentí miedo. ¿Miedo? Sí, miedo de no ser lo suficientemente fuerte como para verte y, bueno, saber que ya no eres parte de mi vida. Carlota, Carlota, aunque no nos veamos más nunca, siempre formaremos parte de la vida del otro. Y yo, yo de verdad, yo quiero recordar solo lo mejor, ¿sabes? Los momentos más hermosos porque los hubo. Sí, los hubo, Mauricio, claro que los hubo. Y ¿sabes qué? Al verte ya el miedo pasó. Y al fin entendí que, que bueno, que amar a alguien no significa poseerlo. Y mi obsesión contigo a la única persona que dañó fue a mí. Bueno, Mauricio, yo me voy a ir porque me están esperando abajo. Mi esposo me trajo. Ya, bueno, Carlota, de verdad, gracias, gracias por venir. Qué difícil es mantener el equilibrio en medio de las pasiones, ¿no? Bueno, eso me lo repito yo a cada momento a ver si no logro dar un paso al falso. Adiós, Mauricio. Adiós, adiós, Carlota. Adiós. Vente, Marianita. Vente, Marianita. ¡Di hola! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Brandi! ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Bien. Me enteré que te casaste con David. Felicidades. Gracias. Debes estar encargando la cigüeña, ¿no? Bueno, sí, en eso estamos. Bueno, suerte. Gracias. Adiós, muchachos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué cambiada está? Parece otra, ¿verdad? Sí. La vida no pasa en vano, Coribri. Los golpes enseñan. Y si no enseñan, terminas como su padre. Así es. Yo te maldigo. Yo te maldigo. Mi muerte será rápida. En cambio, tú vas a morir solo. Viejo. Encerrado el resto de tu vida, recordando mis palabras. Y recuerdo, será tu infierno en esta tierra. ¡Mírame, mire, Roberto! Soy a tu lado. Quiero vivir. Quiero vivir. Solo a tu lado. Quiero vivir. Quiero vivir. Má, apúrate, concha. Algo. A mí no me estés apurando, porque con este barrigómetro yo no puedo estar corriendo. Ay, mamá. No, qué es eso. Un poquito de descompasión. No, esa barriga, por Dios. Ana, vale, tremendo barrigón que tienes. Ay, que quieres tú, mi hijo. ¿Cómo se esconde una barriga de ocho meses? No, deja que Riqueta le prenda la vacuna para que tú veas. Bueno, creo que ya me he prendido. Ay, no, no. Sí, 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 sí. No acabó. Ay, ya. No acabó de ser así. Ay, qué maravilla. Qué bonito. Entonces, en un momento, va a ser algo bien grande, ¿no? Porque entonces, ya va, Mariana tendría un tío menor que ella. Y entonces, el hijo de Riqueta pasaría siendo que... Nada, nada, nada. ¿Qué cosa? Una gran familia. Familia feliz. Bueno, perfecto. Entonces, yo los reuní aquí porque Mauricio nos quiso dar una gran sorpresa a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Y entonces qué? Nos vamos todos de viaje. Pues sí, nos vamos todos de viaje, así que vayan haciendo las maletas porque Mauricio y yo nos casamos en medio. Y ustedes nos van a acompañar. ¿Sí? ¡Besos, mi pata! ¡Muy bien! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¿Te acuerdas, Mauricio? Hoy, hace 50 años que nos casamos en esta iglesia. Claro. Claro que me acuerdas. Me sentía tan inmensamente feliz que pensaba que todo era un sueño. Es bello, ¿verdad? Sí. Por supuesto que lo es. ¿Qué? 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 Yo creo que ese día no existía novia más feliz que yo. Te entrego mi sueño. Te entrego mi sueño. Tantos de ellos que ya se fueron. ¿Qué? ¿Qué? Tía Eva. Tía Eva. Tía Eva. Mi mamá. Salvador. A nosotros mismos se nos está acabando el tiempo, Mauricio. Y, sin embargo, todos ellos siguen tan presentes dentro de mí. ¿Tienes miedo, Ana? ¿De qué? De la muerte. De que todo se acabe. El amor nunca muere, Mauricio. Y es en ese sentimiento donde todos ellos y nosotros permaneceremos vivos en el tiempo. Cerremos los ojos, Juana. Quiero... Quiero recordar ese beso. Ese beso que nos dimos. Cuando nos casamos. Seré este un amor eterno. Será un amor de verdad. Aunque sé que esto no es fácil de entender que parece una... El amor nunca se acaba, Mauricio. Aunque sé que es muy difícil de creer que el amor me vive... Bonita... Bonita. Las flores. ¡Ay! Bonita. La moto. ¿Tú? Yo soy la fotógrafa de la fiesta. ¿Qué soy, Mauricio? ¿Qué no es? ¿Qué no es? ¿Qué no es? Bueno. ¿Y eso que usted tanto busca en las estrellas, se puede saber? Bueno, supuestamente, todo. Sí, sí, parece que todo lo que busco... Está escrito en las estrellas. Es verdad. Eras la respuesta a todo. Y yo no lo sabía. Dime que... Dime que... Dime si no estás aquí... Solo a tu lado quiero vivir. El amor nunca se acaba, Mauricio. 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 El amor nunca se acaba, Mauricio.